Bueno, seguimos aquí en el jardín de los presentes, en este capítulo número 9, este jueves 28 de abril del 2016 y nos estamos dando un gustazo, por fin después de tanto tiempo que tratamos de ubicarlo, que tuviera un poquito de lugar para venir a visitarnos y con nosotros, ni más ni menos que el señor Juan Subirá. Juan Subirá, muchísimas gracias por esta visita. ¿Cómo andan? Buenas noches, muchachos. Un placer, un gusto que tenerte acá. Bueno, igualmente, ya conozco la radio, tengo varios amigos. Un amigo de la casa. En esta noche de Copa estábamos hablando un poco con Juan, muy futbolero, muy gallina. Esto es una mesa de bostero, te cuento Juan, pero podemos hablar de fútbol sin chicanearnos tranquilamente. Y bueno, estábamos hablando un poco de la Copa Libertadores. Río perdió, vos contabas recién que un resultado bravo, un 2 a 0. Sí, es muy malo, es muy malo. Sobre todo por el hecho de no hacer ningún gol de visitante. Este, y obviamente que, como te decía recién, la semana que viene voy a ir a la cancha porque voy siempre. Y bueno, River no viene jugando bien, entonces va a ser difícil, pero bueno, es posible. Y tanto te gusta el fútbol, tanto su cincha de River que también les ha hecho un tema, al clásico. Al ser el clásico más lindo que hay en el mundo, un boca de River, River y Boca. Y tiene una canción en tu gran disco, la fisura expuesta. Salvo los últimos partidos que fueron tan feos. Sí, bueno, sí, sacando la parte. Oye, seguro, porque pone, viste, dentro del espectáculo también pone todo lo que significa y lo que representa. Fueron, me da bronca cuando son tan amarretes los partidos, ¿no? Así, tan... Porque vos fijate el partido del otro día, si vamos a lo futbolístico, dos equipos que ya no pelean ni siquiera por el campeonato. Claro. Si no más por una cuestión de orgullo, ¿no? Salí a jugar, viste, qué sé yo. Pero no, viste, a no perder. Es feo jugar a no perder. A no perder, viste. Sí, sí, seguramente también implica mucho también y quiere decir el clima que se vive el fútbol aquí también. No mucho miedo, mucho... Bueno, lo ves por los resultados de todos los partidos. Sí, 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 sí. Vos fijate la fecha de lo clásico, que tendría que ser una fecha de fiesta del fútbol, pues la fecha es la fecha más triste del fútbol. Sí, sí, sí. Y yendo un poco también a ese disco, a Fisura Despuesta, Juan, un disco absolutamente personal, un disco 100% voz, donde están los amigos, donde está el amor por el fútbol, donde también está lo que nunca le esquivaste vos, la Versui tampoco, que es el tema, por ejemplo, político, social, los desaparecidos. Un disco cargado de mucho simbolismo, ¿no? Sí, 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 es un disco donde me pude dar un montón de gustos. También, por supuesto, en Versui eso fue sucediendo a medida que fue pasando el tiempo, pero en este disco específicamente pude conseguir plasmar cosas que a veces, bueno, por diferentes razones no pueden quedar adentro de la obra de una banda como Versui, que tiene con el tiempo ya su sello propio, hay muchas canciones oscuras, también canciones muy antiguas o lo que nosotros hacíamos en una época con aquella agrupación que era la salud de los enfermos. Así que ya te digo, me pude sacar un montón de gustos también, como decías, los invitados, así, cantantes como Calamara, como Palo, bueno, yo cada tanto lo escucho y digo que qué bueno haberlo podido hacer. Y bueno, quizá en algún momento se pueda hacer algo. Te iba a preguntar, en ese momento hay mucha actividad con la banda también, ¿no? Bueno, Versui Tovies también está con un nuevo disco, La Nube Rosa, y bueno, también digo... Sí, sí, nosotros acabamos de sacar un disco, el disco ya está en la calle, ya tiene su vida propia, pero bueno, ahora vienen las presentaciones en vivo, las giras, todo eso. Para hacer otro disco se necesitan varias cosas, una de ellas es tiempo, dedicación, tener muy claro lo que uno quería hacer, por lo menos a mí me gusta hacerlo así. Y yo tengo ideas y varias veces me imaginé ese disco, pero bueno, creo que todavía no es el momento. ¿Te pasa, por ejemplo, que te aparecen ideas, canciones justamente letras, y podés ir separando, decir, bueno, esto sería para un futuro disco solista, esto es para la banda? Sí, 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 hay algunas que sí, que yo pienso, pero también, por ejemplo, tengo un disco en la cabeza que es un... hace unos años, creo que fue en el año 2007, 2008, no me acuerdo exactamente, musicalicé toda una obra poética de otro autor, que a mí me gustaba, un libro de poesía que me gustaba especialmente, y dije, esto es un disco, es un disco, o sea que tengo ahí 14 temas, que es toda una obra conceptual, y este... Que está esperando un momento. Sí, está esperando un momento, quizá, ya te digo, algún día se haga, eso, por ejemplo, eso sí me gusta mucho, me encantaría poder concretarlo. Pero ahora está Versuit, ¿no? Ahora tenés presente Versuit, y está este nuevo trabajo, la presentación, y bueno, quizás siempre hay un tiempo, ¿no? No, por eso, por eso, no hay ningún apuro, lo tomo como algo completamente periférico, eso, y como vos decís, Versuit es una banda que da mucho, y también demanda mucho, todos los grandes proyectos son así, y por eso le quiero poner todas las pilas, estoy muy contento con el trabajo que hicimos con la banda, realmente creo que es un muy buen disco, y así que se vienen muchas presentaciones, como la del ópera, ahora el 13 de mayo, que para nosotros es muy importante, después viene una gira, donde vamos a nueve ciudades de Estados Unidos, y a México, DF, después vamos a Chile, y bueno, y seguimos, o sea que hay que estar, hay que poner el cuerpo, y hay que darle vida a todas esas canciones. ¿Por qué el ópera y por ahí no otro escenario? En realidad, nosotros ya veníamos con la idea de hacer un teatro desde el año pasado, en un momento había empezado en Gran Rex, que es un muy lindo lugar, pero después surgió la propuesta de un productor, que lo venía haciendo, y bueno, se dio, tiene ciertas cualidades, a veces también la gente se queja por el tema de que el público versuitero es fiastero, pone el cuerpo de saltar, de cantar, de bueno, de todo eso, y sí, desde ese lugar hay una parte que se extraña, pero también hay un lugar de disfrute, de poder sentarse a escuchar, y nosotros estamos tratando de armar un show a la medida de un teatro, que bueno, es un poco distinto, que no es la primera vez que lo vamos a hacer, porque hicimos algunos ND, lo hicimos varias veces. Y yo me acuerdo, Juan, disculpad, más atrás en el tiempo, con los acústicos en el viejo canal de Match Music, también que hacían, cada tanto ustedes se dan un gustito de dar un acústico en algún lado, como que también eso es algo también para ustedes, imagino, un poco más intimista, ¿no? Claro, exacto, permite a veces tocar otras canciones, en este caso, por ejemplo, tenemos la idea de hacer el disco completo, este disco nuevo, y por supuesto después un montón de esas canciones que todos quieren escuchar. Hace un rato dijiste algo, una frase que no la quiero dejar pasar, que es poner el cuerpo, ¿no? Y creo que, me parece que Versuit también ha puesto el cuerpo siempre más de una vez, y sobre todo también te quiero llevar a un terreno, Juan, que es la cuestión política, sencillamente. Ha habido fotos, yo me acuerdo que la Versuit en contra del pago de los fondos buitres, por ahí dando vueltas, digo, la banda también siempre fue de poner el cuerpo en esas cosas, y qué bueno que el rock también se plante y siga diciendo cosas, ¿no? Sí, y seguimos en la misma postura y en el mismo lugar, lamentando un poco el devenir de los sucesos políticos, justamente, porque yo siento y sentimos en la banda, puedo hablar en plural porque compartimos plenamente este sentimiento de que, bueno, una regresión a épocas que yo pensaba que eso ya estaba superado, que el neoliberalismo era algo que Argentina de alguna manera había dejado atrás, y que no íbamos a caer nuevamente en todas esas recetas del Fondo Monetario, de tener que ir a pactar con ellos y a pedir a la escupidera, como quien dice, y a pedir crédito y otra vez entrar en esa rueda nefasta de la deuda, pedir plata para pagar la deuda, que ya es una cosa increíble, en vez de tratar de reactivar un país para producir, para poder generar lo tuyo y a su vez generar vínculos con los países que están en situaciones similares, que son nuestros vecinos. Totalmente. Tener una Latinoamérica fuerte, una patria grande, como soñamos, la verdad que es bastante, bastante triste, y bueno, lo cierto es que lo más loco es que esta gente ganó por el voto. Sí, bueno. Así que hay que respetar el voto, pero uno no por eso se tiene que casar. Totalmente. Igual siempre el mensaje de Versoite siempre fue eso, ¿no? Siempre tuvieron esa idea, o sea, siempre muy críticos. Y sí, la época de Menem fue una década muy difícil para todos. Nosotros desde que empezó el gobierno de Menem, claramente vimos ese hombre que venía andando a caballo con un poncho, las patillas y hablando de revolución productiva y una serie de cosas que después se bajó del caballo, pero como decía el general, los que se suben por izquierda y se bajan por derecha, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, fue uno más de esos y cambió de monta brutalmente de un día para otro. Se hizo un neoliberal feroz, se cagó en todo lo que había dicho, todo lo que había prometido y lejos de... Si decía lo que iba a hacer no votaba nada. Claro, y fue un desastre porque, bueno, todos podemos recordar cómo terminó. A mí me llama mucho la atención a veces eso, la falta de memoria de una gente como que se olvidó, quedó muy lejos el estallido social de 2011. Ahora, Juan, ¿no te parece también que eso es algo que pasa a nivel regional? Yo pensaba hoy, está ganando las elecciones en Perú la hija de Fujimori, ¿no? El avance de la derecha en América Latina, hoy hablamos también de Donald Trump en Estados Unidos, el avance de la derecha, también los grupos neofascistas en Europa. Algo está pasando, ¿no? Se está reconfigurando algo y me parece que, bueno, se vienen tiempos difíciles también, ¿no? Me parece por delante. Sí, totalmente. En Latinoamérica la está pasando mal Dilma y Lula en Brasil. Queda Evo en Bolivia, Correa en Ecuador, Venezuela está muy complicado. O sea que se ve venir, como vos decís, una avanzada de la derecha a nivel mundial. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, allá es extrema derecha, con connotaciones así ya bizarras, ¿no? Sí, el Cucuclán, la presa del estilo de ahí, el Team Party famoso. Sí, una cosa difícil de creer. Sería increíble porque habiendo tantos latinos en Estados Unidos, no sé cómo van a convivir con una situación así. Sí, porque los latinos pasaron a ser primera minoría desde hace un tiempo y no sé cómo van a convivir con un presidente de ultra derecha que los va a perseguir y los va a tratar, digamos, como ciudadanos de cuarta seguramente, ¿no? Sí, 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 y bueno, también por eso es que es importante la música, ¿no? Digo, me parece que ahí es donde también aparece el otro costado también, ¿no? Digamos, me parece que la música no solo como un hecho artístico, sino también como un hecho también, si querés, no sé si decirlo, social, político, también, ¿por qué no, no? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves, Juana, eso? Sobre todo cuando uno tiene las letras tan crudas, a veces tan profundas, como tiene también Versuit, tu caso particular también, por supuesto. Repetime la pregunta. Los momentos, digo, como la música también a veces, digo, representa todo un momento. Suele ser un termómetro que va de alguna manera midiendo ese tipo de situaciones. Con el tiempo empiezan a aparecer las obras, los artistas nuevos o viejos que de alguna manera cuentan esas cosas que a veces no se pueden contar de otra manera. En este momento, por ejemplo, que está difícil encontrar voces en los medios, en los medios que nos representen, que hablen de lo que nos está pasando a todos los que sentimos que lo que está pasando es nefasto. Entonces, a veces vos encontrás eso en algún artista, encontrás una voz que te habla y que te dice y que te cuenta, a veces con metáforas o a veces de manera más explícita. Pero bueno, en ese sentido, la construcción siempre está y es muy importante porque ayuda a unir esos lazos que a veces se rompen en determinados momentos y el artista pasa a ocupar un rol fundamental. Y la música sana, la música cura y la música también sirve para brindar. Vamos a escuchar un tema entonces, Brindis por Pierrot. Dale. Brindemos. Y brindemos. ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el boulevard? Esta noche es de recuerdos, este brindis por Pierrot. Por la unión, volverás Mario Benítez con tu línea más lleno. ¿Qué será de los porteños ocupando el Iberais? ¿Qué dirá la nueva ola empapada de champán? Esta noche es de recuerdos, este brindis por la unión. Ahí está Martín Corena, escuchando esta canción. Me voy, como se han ido tanto, que el recuerdo disfrazado de santo, y su historia se ha vuelto ilusión. Descubro, que él dejó de amargura, que ni la mejor partitura le pudo marcar a mi voz. Se van, como se han ido tantos, carnaval le regaló su manto, su estampa se vuelve canción. Se han ido, soplando candinejas. Esta noche no tengo ni quejas, sin embargo el que llora soy yo. La, 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 la. No se acuerdan de la bruta, con pianito en su lugar. No me olvido más de ñato, imitando a Dogomar. Esta noche de recuerdo, este brinco y por Pierrón, quedan pocos sabaleros. Aguantar. Seguimos con el jardín de los presentes, seguimos con Juan Subirá, dándonos un lujo enorme en esta noche. Y bueno, hace un rato hablamos un poquito de política, un poquito también de cómo veíamos la cosa, la situación, ¿no? Política no solo acá en Argentina, sino también a nivel continente y por qué no, a nivel país. No sabíamos un poquito hablar de eso, porque con Juan también se puede hablar también de eso. Pero bueno, vas a centrarnos un poquito más en la música. Y preguntarte, Juan, vos sos una referencia para muchos músicos, una referencia para muchos de nosotros que nos gusta y amamos el rock, la música. Y preguntarnos cómo ves vos la escena rockera, cómo ves la escena de la música en Argentina. También que tenés una mirada crítica en el buen sentido y aguda también para poder contestar, digamos, con propiedad y con autoridad, digamos. Bueno, creo que hay movida. Por un lado veo que hay muchas bandas nuevas, muchos pibes tocando, estudiando, con ganas de salir a la cancha. Eso es fundamental, es el semillero, es el potrero de la música. Y por otro lado están, tampoco, todas las bandas que vienen hace mucho tiempo establecidas, que están tocando. En los últimos años, quizás, después de Cromañón, aquel hecho nefasto, un poco costó reconstruir esa parte del under, en el cual todos nos fogeábamos y teníamos muchos lugares para tocar ese circuito, como Cemento, Viejo Correo, todos esos lugares. Babilonia, tenías, no sé, 10, 15, 20 boliches, que eran lugares de diferentes medidas, donde las bandas en determinado momento tenían que pasar sí o sí y hacer ese circuito, y eso un poco me parece que falta, porque, bueno, esa situación de alguna manera marcó al rock. Lo marcó, lo marcó, pero bueno, lo cierto es que yo creo que hay movida, que hay artistas y que van a seguir saliendo. Yo creo que, bueno, yo creo que acá en Argentina, culturalmente es un país muy fuerte, muy interesante. Así que, a veces veo también solistas que van cantando. A parte de vos sos de salir a ver bandas, a recorrer un poquito, a ver novedades de alguna manera. Sí, sí, cada tanto, o me van llegando cosas, conoces a alguno, te acerca otro, te escribe, o a veces pintan producciones, cosas. Bueno, en fin, por diferentes medios van llegando y, o a veces se comparten escenarios también. En los últimos años estaba ese proyecto de Cultura Nación, que era maravillosa música y todo eso, que promovía bandas nuevas, bandas jóvenes, y estaba buenísimo porque nosotros ahí veíamos mucho a pibes de todos los lugares del país, de los lugares más recónditos que estaban saliendo, y que este programa les permitía ir a tocar a lugares porque, bueno, les pagaban todo, ponían escenarios, luces, sonidos, todo, y, bueno, era un fogueo muy grosso para las bandas, ¿no? Claro. Ustedes con Berswitch ahora, puede decir, ¿no? Escribimos algo, tenemos nuestro nombre. ¿Te gusta ese lugar ahora? De establecido. Exactamente, también, sí, ¿no? Lo que ocurre es que, si no te gusta, tenés que, bueno, dedicarte a otra cosa. Claro, dedicarte a otra cosa, empezar una cosa nueva, que, por supuesto, siempre se puede hacer. Este, pero no, sí, claro que me gusta porque es el trabajo de muchos años, porque estoy con mis amigos, aparte haciéndolo, que es realmente un orgullo muy grande, gente que yo conozco de muy, muy chicos, empezamos soñando en la escuela secundaria y jugando en el altillo en mi casa a hacer música porque esto empezó como un juego y se convirtió después en un hobby y después en una profesión y en un trabajo y entonces son muchos logros y, como te digo, es algo muy lindo poder seguir haciéndolo a este nivel y, bueno, y ojalá lo podamos seguir haciendo por mucho tiempo más. Yo creo que el último disco, de alguna manera, es una muestra de que esta banda está viva, que tiene mucho para dar. Y aparte, es por exportación, ¿no?, porque no se lamenta acá en la Argentina. Bueno, eso es algo que desde el año 99 nosotros empezamos a viajar, para sorpresa nuestra y de muchos, empezamos a viajar por diferentes lugares y, bueno, se abrieron puertas insospechadas en aquel momento, España, Estados Unidos, México, Chile, Uruguay, casi unos 20 países recorrimos ya y a veces el interior de muchos de estos países también y es increíble, pero bueno, eso, la música nos llevó a estos lugares y la música es un lenguaje que rompe toda la frontera. Juan, puntualmente en el 98, por ahí cuando aparece Gustavo Santablaya, un poco en la vida de Bersuit, ¿no?, en Libertinaje, donde también se le abre la puerta, digamos, quizá la masividad a la banda, ¿cómo se dio ese momento de incorporar a una persona como Gustavo? En el debate interno, me imagino, porque venían ustedes siempre remándolas solos, ¿cómo se dio ese momento? Bueno, ¿es el momento ahora? ¿Se dio casualmente? ¿Cómo fue? No, casualmente no, porque nosotros sabíamos que necesitábamos una persona con más conocimiento para que pueda guiar nuestro trabajo en aquel momento. Sabíamos que estábamos en un momento crucial porque sentíamos que las canciones de Libertinaje eran fuertes. Entonces, Gustavo había venido a escucharnos unos años antes y había salido muy asustado, dijo, no, disculpen yo, esto no puedo hacer, estos chicos están mal, no, y se fue. Eso fue por el año 94, más o menos 94, 95, pero para el año 97 nosotros habíamos vuelto a hacer un demo y se lo hicimos llegar. Cuando le escuchó el demo, dijo, quiero hacer este disco, quiero hacer este disco. Y bueno, así fue que se rehizo ese contacto y bueno, después la relación con él fue complicada porque Gustavo es un tipo de mucho carácter, que sabe muy bien lo que quiere y cómo conseguirlo. Solamente que nosotros veníamos con costumbres muy arraigadas, de mucho tiempo, de delirio y de locura y entonces fue ahí un tirada y afloje. Pero fue muy lindo, un aprendizaje impresionante para él. No, un aprendizaje impresionante para nosotros y bueno, después con el tiempo nos hicimos amigos e hicimos varios discos, cuatro discos. Juan, cuando hablás de esta época, esta etapa de locura, cuando ves a distancia y punto, Asquerosa Alegría, Don Leopardo, ¿qué te pasa? ¿Cómo lo ves a distancia? Y bueno, fueron discos que se hicieron sorteando muchas dificultades. En Asquerosa Alegría teníamos un productor como Titi Gonzalí, que es un tipo muy capaz, que le puso toda la onda, todas las ganas, pero como te decía antes, estaba lidiando con un grupo de forajidos, con muchos problemas, gente muy psicópata, el que manejaba Mariano López, el que estaba siempre con Titi González, el Mariano López. Mariano López. Sí, sí, que grababa con Spinetta también, bueno, él estaba siempre con Titi grabando, un día se levantó de la consola y dijo, loco, usted es un osperotu, yo me voy. Y se fue, se fue y no vino más, así, así que era difícil la cosa. Y siguió Titi solo la grabación, eso fue una Asquerosa Alegría, que fue un disco que se grabó en varios estudios, un poco en Cielito, un poco en Supersónico, un poco en Panda. Una de las tapas más alucinantes, más alucinantes del rock, al menos el rock de acá, una de las tapas más alucinantes. Y linda época, y un disco que bueno, tal vez mejor trabajado, si nosotros hubiéramos estado en mejores condiciones, se podría haber exprimido más sonoramente, pero bueno, se llegó hasta ahí, ese fue nuestro segundo disco, un disco también que tiene cierta oscuridad. Después Don Leopardo ya fue un milagro, Don Leopardo fue un milagro, porque sí, son condiciones increíbles, con promesa, íbamos a un estudio, que era el estudio de Pichón de Alpón, y le decíamos, bueno Pichón, quédate tranquilo, que esto ya, la plata ya está llegando. Y hablábamos con ella, y grabábamos, y seguimos grabando, hasta que pasó un mes, y habíamos grabado todo el disco, y Pichón de Alpón le dice, yo no puedo seguir, lo que no puedo seguir. Cuando suben a Obras, la primera vez, ¿no? Dijeron, acá es el despegue ya más profesional de la banda. Claro, el primer Obras de Versuit, que fue el 26 de abril de 1992, fue un concierto muy lindo, fue un poco, diría, anacrónico, en el sentido de que estuvimos por encima, un escalón por encima de lo que hacíamos normalmente, nos rescatamos mucho, y estuvo bueno el concierto, pero lo que sí, a la banda todavía le faltaba para llegar ahora. Le faltaba en convocatorios, sobre todo. Entonces, implicó un revés comercial, financiero, para el grupo, como empresa, porque era una empresa nuestra. Entonces, en ese aspecto fue difícil, porque estuvimos mucho tiempo lidiando con los problemas que nos habían generado. Lo que nos había generado hacer algo para lo cual no estábamos todavía a la altura. Fue lindo, fue un muy lindo concierto y Obras, era un lugar muy lindo para tocar. ¿Cuántos años después se cansaron de llenarlo? Después se cansaron de llenarlo, ¿no? De una par también. Esas cosas, ¿no? Lo que tiene también. Imagino que en algún momento habrá salido en una charla en el camarín, ¿te acordás? Cuando estaba a medio llenar, y ahora vos, tres fechas los fines de semana, era viernes, sábado y domingo, en todo el suite. Claro, que ahí también recordamos grandes noches, sinceramente, con la banda. Y bueno, nada, pero ahora también hay una etapa nueva, una etapa novedosa, un poco más luminosa quizás, que aquella entonces. No sé, eso podremos también conversarlo con Juan, que es la parte de la etapa de La Nube Rosa, que entonces estamos ahora desandando este camino junto con Bersuite. Digo, junto a nosotros el público, que también, como decías vos, ya lo hicimos nuestro, ¿no? Contanos un poquito algo sobre ese disco, Juan, cómo fue concebido este último La Nube. Bueno, es un disco que habla mucho de nosotros en estos tiempos. Por ejemplo, La Nube Rosa es el nombre de una canción de Tito, que habla de él, ¿no?, un poco de su situación, de recuperación, de salir de problemas serios con la droga y todo eso. Tito está muy bien, la verdad que a nosotros nos alegra mucho porque él la pasó mal, realmente la pasó mal. Y entonces La Nube Rosa es un código en el cual están diciendo que cuando vos empezás a sentirte un poquito despegado de la dependencia, empezás a sentir como que estás flotando en una Nube Rosa, ¿no? Un poco esa nube de pedos, del enamoramiento y todo eso. Pero que es muy frágil y que así como aparece, se puede ir en cualquier momento. Por lo cual, la persona que está en recuperación siempre están hablando de ellos del día a día. Que es una cosa que... Entonces, bueno, un poco La Nube Rosa habla de eso. Claro. De ese trabajo donde tenés que estar todo el tiempo poniendo y peleándola día a día. O sea, como que es una batalla que nunca se termina de ganar. Permitidme, Juan, decir esto también, que eso que también me parece que está bueno decirlo. Versión también ha sido una banda que ha cobijado siempre a sus integrantes. Nunca los ha dejado solos, siempre los ha acompañado hasta en los peores momentos, como tú le contás. Y eso también es buenísimo, digo, porque eso uno lo sabe como público, porque se ve... Porque siempre han hablado así, de forma descarnada, de los problemas de cada uno, cuando lo sabía, ¿no? Pero yo creo que también es una cosa muy linda y muy valiosa de la banda, que nunca le soltó la mano a los integrantes cuando la estaban pasando. Totalmente, no, no, no. Y aparte cuando una persona lo necesita y te lo pide o se deja ayudar, que también eso es muy importante porque cuando está esa voluntad, entonces hay siempre una posibilidad de abrir un vínculo para, bueno, para cambiar las cosas. Y bueno, así que con Tito pasó eso. Él realmente tuvo esa capacidad como para revertir una situación muy compleja. Y la verdad que a mí me alegra enormemente de verlo bien, lo conozco de muy chiquitito, que tiene seis años, era compañero de mi hermano en la escuela primaria. Él estaba en primero y con mi hermano, yo estaba en quinto, así que lo conozco desde ahí. Imagínate, él dice como que yo soy el papá en la banda, sí. Y bueno, me alegra mucho. Y bueno, él pudo de alguna manera capitalizar un poco estos sentimientos y ponerlo en algunas canciones que están en este disco. Sí, sí. Y a veces de forma descarnada, porque hay otra canción que se llama Cárcel, Hospital o Muerte, que el letro es así, es una canción punk y está buenísima, está buenísima el tema. Es un gran compositor. Sí, sí, sí. Tito te huele a la peluca. Sí, sí, sí. Tengo unos saludos acá, Juan. Para Tinurrias, ¿puede ser? Rivas. Tinurrivas, perdón. Nico Maldonado y Eri Buira. Bueno, mandame un abrazo a todos los chicos, gente. Vale, Santi Castillo también, mandame saludos. De diferentes lugares del país, Neuquén, Puerto Deseado. Es una magia de la radio, ¿no? No, esto también. Sí, puede llegar a diferentes lugares. Juan, tendremos que despedir, se nos quedó corto el programa, la verdad que un lujazo. Sí, si quieren váyanse, yo me quedo. Dale, cómo no. Mirá, seguramente los chicos del Tesoro te van a barajar, seguramente. Ya están esperando ahí. Así que agradecerte. Obviamente. Un poco, realmente, por tu visita. Bueno, bueno, un gusto y que ande todo muy bien y no me queda más que invitarlos el 13 de mayo a López, a todos. ¿Ese es el único de este año en Capital o va a haber otros? No, seguramente va a haber otros, pero en este momento es la fecha más importante que tenemos y es la invitación. Ahí está, ahí estaremos seguramente. Queda poquito. Te voy a pedir cualquier día unas palabras finales para este tema con lo cual nos vamos a venir. Yo vengo de otro siglo. Contanos algo de eso y lo vamos a ver. Dale. Y bueno, Alejandro del Prado es un compositor que conocí a través de Lito Nevia, porque yo soy gran admirador, fanático de Lito Nevia y seguidor de su obra. Y un día dentro de un disco de Lito Nevia había una canción que era Los Locos de Buenos Aires, un tema de Alejandro del Prado, que Lito Nevia grabó en vivo, en obras, justamente. Y me pareció una canción bellísima. Después conseguí el disco aquel y después durante 20 años no grabó Alejandro del Prado y desapareció. Nosotros, sin embargo, lo conectábamos, lo invitábamos. Cantó con nosotros en Cemento, por ejemplo, cuando estrenamos Murguita al Sur, en el año 96, 97, pero él estaba mal, estaba con un montón de problemas personales. Así que estuvo como guardado y de repente, como te decía, 20 años después aparece con este disco que es una joya, para el modo de entender es una joya. Y esta canción especialmente habla de muchos de nosotros que venimos de otro siglo, de otro milenio también. Y dice un montón de cosas que hoy ya no existen, por ejemplo, Juntos, Moneditas y Corros Colectivos. Un montón de cosas, habla del ruido de la púa en el tocadisco, que es una canción maravillosa. A mí me parece bellísima, tanto la letra como la música. Y Alejandro del Prado es un autor soberbio, encantante soberbio. Me encanta, me acordé, yo lo escucho en casa y dije, bueno. Yo vengo de otro siglo, Juan Subirá, un lujazo. Hasta la semana que viene. Con dos equis y un tango, no pude ser un indio, destino negro y blanco. Yo vengo de otro siglo, con la voz en la cara, con la sombra de un bicho. Y este gesto en la espalda, y traigo de otro siglo, la esencia de un ombligo. Un sapo traicionero, anécdotas de perros, y un sueño retroactivo. Yo vengo de otro siglo, con un poco de todo. Solo y sin acomodo, empuño moneditas y con...